Muy buenas tardes, puede iniciar con su presentación. Muy bien. Amigos y amigas, amigos productores, productoras, muy buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a la capacitación técnica virtual denominada producción de microorganismos benéficos para una agricultura y medio ambiente sostenible. Este evento está organizado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria a través del Centro Experimental La Molina en marco del Proyecto Suelos y Agua. La ponencia estará a cargo del ingeniero Felipe Ortiz Dongo, que en su momento presentaremos. Y bueno, a continuación presentaremos el video del Proyecto Suelos y Agua. El Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego viene conduciendo un proyecto de inversión que busca mejorar la oferta de servicios tecnológicos agrarios en suelos y aguas. Para este fin, viene implementando una red de 12 laboratorios de suelos, aguas y foliares a nivel nacional con la finalidad de ofertar servicios de análisis de suelos, generar ciencia y tecnología que permita mejorar la gestión del suelo y el agua para riego en beneficio de la pequeña agricultura peruana. La red de laboratorios de suelos, aguas y foliares del INEA está en proceso de acreditación de sus métodos de ensayo según la norma ISO 17025, que otorga el Instituto Nacional de Calidad, que garantice al INEA brindar servicios tecnológicos agrarios de calidad y confiabilidad de sus resultados para el desarrollo de más ciencia y tecnología en beneficio del agro peruano. Mediante acciones de investigación, desarrollo e innovación, se llevan adelante actividades orientadas al estudio integral del suelo y aguas para riego, generando nuevas tecnologías para desarrollar una agricultura, ganadería y forestería competitiva y sostenible. Acciones que se realizan en alianza con productores, universidades y centros de investigación agraria a nivel nacional e internacional. Nuestra red de 12 laboratorios cuenta con personal competente, instalaciones y equipos modernos entre los equipos, destaca el espectrofotómetro de masas con plasma acoplado inductivamente, espectrofotómetros de emisión atómica, espectrofotómetros de absorción atómica, analizador elemental automático de carbono y nitrógeno, entre otros, que nos permite realizar una amplia gama de análisis de suelos, aguas y foliares. Nuestra red de 12 laboratorios está en la capacidad de determinar metales pesados, carbono orgánico total, contenido de nutrientes en suelos, aguas y foliares, contenido de sales en suelos y aguas para riegos, contenido de nutrientes en abonos y fertilizantes con altos niveles de sensibilidad y precisión. Las principales líneas de investigación que se vienen desarrollando son el manejo y recuperación de suelos degradados para la agricultura, ganadería y forestería, estrategias de fertilidad integral del suelo y gestión de residuos orgánicos, mapeo digital de suelos para la gestión integral del suelo y sistemas de producción agropecuaria, gestión del carbono orgánico del suelo en los distintos sistemas de producción agrícola, ganadera y forestal para una agricultura sostenible, remediación ecológica de suelos contaminados y agua para riego, impacto ambiental de agroquímicos en los suelos agrícolas y agua para riego, requerimiento hídrico de cultivos agrícolas, pastos, forrajes y forestales y sistemas de riego tecnificado. Sistemas de siembra y cosecha de agua en cuencas hidrográficas, impacto económico y social de la aplicación de técnicas de manejo y gestión de suelos. Asimismo, desarrollamos la transferencia de tecnología a productores y proveedores de asistencia técnica a través de cursos virtuales y presenciales, asistencia técnica, días de campo, demostración de métodos, parcelas pilotos de investigación y capacitación. También se brinda acompañamiento permanente en la interpretación de análisis de suelos, aguas y foliares, planes de fertilización, elaboración y manejo de biofertilizantes, promoviendo sistemas de producción agraria resilientes al cambio climático. Con más ciencia e innovación, mejores suelos, cultivos y mejor calidad de vida. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Muy bien, ese fue el video del proyecto Suelos y Agua. Ahora tendremos las palabras de inauguración del ingeniero Juan Carlos Cruz, quien es director de la Dirección de Supervisión y Monitoreo de las Estaciones Experimentales Agrarias. Adelante, ingeniero Juan Carlos. Muy buenas tardes con todos los asistentes de este curso de capacitación técnica virtual. En realidad es un tema muy, muy importante que vamos a tocar el día de hoy, relacionados a la producción de microorganismos benéficos para hacer una agricultura sostenible y tener un medio ambiente saludable. Este rubro está tomando mucha fuerza en estos últimos tiempos, dado que muchos suelos se encuentran bastante degradados, se encuentran alterados en su funcionamiento, y estos microorganismos tan pequeñitos que existen en el suelo, haciendo un manejo adecuado, se pueden potenciar su producción, se pueden potenciar su dinamismo, su crecimiento, y así estas bacterias, levaduras, actinomisetos, que son esos, entre otros, microorganismos benéficos, pueden dotar de mejores nutrientes, pueden hacer labores de interacción en el suelo para un mejor funcionamiento y producir alimentos mucho más sanos y mucho más saludables. Esta es una estrategia que viene desarrollando el Instituto Nacional de Innovación Agraria para poder difundir conocimientos cada vez más latentes y que puedan aplicar y que puedan servir al pequeño y al mediano agricultor a ser una agricultura mucho más sostenible. Y ahora, con este tema que nos toca, vamos a poder compartir las experiencias y los conocimientos que se vienen desarrollando y se vienen sistematizando en lo que se refiere a microorganismos y seguramente que va a ser todo un éxito a los participantes, motivarlos a estar atentos, a preguntar, a interactuar con el especialista respectivo, de manera que podamos hacer mucho más beneficioso y productivo esta reunión. Desearles muchos éxitos en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las palabras, ingeniero Juan Carlos Cruz. Bueno, ahora presentaremos al ingeniero Felipe Ortiz Dongo, el cual está a cargo de la ponencia. El ingeniero Felipe Ortiz es ingeniero sostenista de la Universidad Agraria de La Molina. Cuenta con diplomado en especialización en valorización de residuos sólidos municipales, agropecuarios y forestales. Tiene más de cinco años de experiencia profesional en gestión de residuos sólidos. Además, ha sido asistente de campo e investigación en el Centro Modelo de Tratamiento de Residuos Central de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Como también fue asistente de investigación en el proyecto Producción de Etanol de Segunda Generación G2 a partir de residuos agroindustriales de caña, arroz y maíz del Programa Nacional de Innovación Agraria, PINIA. Actualmente, el ingeniero Felipe es especialista en investigación y transferencia tecnológica agraria en manejo de fertilidad de suelos en el marco del proyecto Suelos y Aguas del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Adelante, ingeniero Felipe. Adelante con su presentación. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos, por las palabras de bienvenida. ¿Me confirmas, por favor, si se logra ver mi pantalla? Sí, se logra ver. Sí, perfecto. Comenzamos entonces. Muy buenas tardes con todos los presentes. Desde la sede central, un cordial saludo a todos los que nos escuchan por todas las plataformas del INEA. Mi nombre es Luis Felipe Ortiz Dongo, ingeniero azotecnista, actualmente especialista en investigación y transferencia tecnológica agraria en mejora de la fertilidad de los suelos dentro del marco del proyecto Suelos y Aguas del INEA. Hola. Hoy quiero compartirles con ustedes un tema que es muy importante. Es el uso de microorganismos benéficos para beneficio de los cultivos agrícolas, obteniendo así nosotros productos saludables y amigables con el medio ambiente. Dentro del contenido de la ponencia tenemos una fase de introducción, definiciones de algunos componentes que están dentro, engloba toda la agricultura sostenible, características generales de estos microorganismos, el funcionamiento en sí, la producción para nosotros de manera fácil con algunos insumos que nosotros tengamos en la casa o podemos adquirirlos en los mercados, podamos producirlo, las aplicaciones tanto en la agricultura, en diversos aspectos para la degradación de la materia orgánica, algunas recomendaciones y también experiencias que hemos tenido en el marco del proyecto Suelos respecto a la proliferación de estos microorganismos. Comenzamos con una introducción la cual nos define que ya se está desarrollando una tendencia de una agricultura sostenible, ¿no? Con la finalidad de reducir estos fertilizantes químicos que contaminan el medio ambiente y promueven el uso de microorganismos benéficos en los distintos sistemas productivos. El objetivo principal aquí es producir esta cantidad suficiente de alimentos, porque vamos en una demanda ya alta, al 2050 aproximadamente debemos de incrementar esta producción de alimentos a un 70%, entonces debemos hacer el uso eficiente de estos recursos naturales, pero también generando ingresos para el agricultor, producir productos limpios y también tener un menor impacto con el medio ambiente. En el 2020, nuestro país registró más de 500.000 hectáreas en transición o certificadas como orgánicas. Esto representa un incremento del 42, casi 42% frente al año 2019. Esta es una cifra muy importante, ya que más de 100.000 productores cuentan con esta certificación orgánica. Los principales cultivos que se tiene con esta certificación son el cacao, el café, la quinoa, el banano y el 94% de los productores que cuentan con esta certificación son pequeños agricultores que están debidamente asociados y a través de operadores grupales. Los operadores grupales son certificados por la autoridad del CENASA. Actualmente cuenta con más de 23.000 productores a través de escuelas de campos para la adopción de buenas prácticas agrícolas. Esto es por el uso de microorganismos. Es importante tener una agricultura ecológica y orgánica, ya que constituye una herramienta básica y de gran utilidad para el desarrollo de una agricultura limpia y amigable con el entorno productivo. Entonces, podemos decir más o menos que nuestro objetivo principal es producir más con menos costos, teniendo alimentos de mejor calidad, cuidando las fertilidades del suelo y también protegiendo la vida de las aves, de los insectos, de toda la flora que está alrededor de nosotros. La mayoría de los abonos orgánicos se obtienen a partir de diversos tipos de residuos de origen tanto de animales como vegetales que son transformados, minimizando así su peligrosidad y posibles de ser usados en la agricultura. Entre ellos tenemos los microorganismos, llamados propiamente que pueden ser en su fase sólida o en su fase líquida, como inoculantes, biofertilizantes, extractos de algas, los microorganismos benéficos o los microorganismos eficientes. Como fuente de nutriente, también tenemos la materia orgánica. Podemos obtener abonos sólidos o líquidos procesados y sin procesar, ya sea de origen animal, de origen vegetal, como les estaba comentando. Aquí tenemos biotecnologías como es el compost, el humus, el bokashi, el ensilado de residuos hidrobiológicos o de camales, el biosol, como abonos sólidos. Pero también vamos a obtener abonos líquidos que van a ser bastante eficientes en su uso, como es el té de compost, el té de humus, los biofermentos, los aminoácidos y los bioles también. Entre las definiciones también que vamos a tener en cuenta es sobre la agricultura sostenible. ¿Qué sabemos sobre la agricultura sostenible? Es un sistema de prácticas agrícolas ecológicas basado en innovaciones científicas para producir nosotros alimentos saludables, pero teniendo un respeto con el suelo, el aire, el agua, también los derechos y salud de los agricultores. Para ello, esta agricultura debe satisfacer también las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Los productos, los servicios que nosotros vamos a obtener garantizando al mismo tiempo la rentabilidad y la salud del medio, teniendo una equidad social, económica y medioambiental. Esos tres ítems son muy importantes para este desarrollo sostenible que debemos de tener de aquí actualmente y en un futuro también. Aquí tenemos también dos conceptos que debemos de tener cierta diferencia. Son términos casi imperceptibles, pero ambos son amigables con el medioambiente. ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? Son procesos para preservar y conservar y proteger los recursos naturales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, pero no se tienen en cuenta las necesidades culturales, políticas y sociales específicas del ser humano. En cambio, con el desarrollo sostenible, este sistema atiende factores culturales y medioambientalmente sanos para la generación actual y también incluye procesos saludables para tratar de satisfacer las necesidades sociales y económicas de la sociedad. Esa es una pequeña diferencia que a veces se nos hace difícil entender, pero sí existe, ¿no? Sí existe este concepto. Con respecto al suelo, nosotros entendemos como un sistema también, al igual que el desarrollo y la agricultura sostenible. Este es un sistema heterogéneo, de la cual posee lo que son los microorganismos, la fertilización, los nutrientes, los minerales, y también la planta, el cultivo que nosotros vamos a cosechar. Pero si se establecen sistemas agroquímicos, la fertilización química en un golpe que en realidad va a estallar nuestro suelo, esto contribuye a que sea más homogéneo y por lo tanto conlleva a ofrecer menos condiciones al desarrollo vegetal. Aquí hay tres puntos claves que debemos tener en cuenta respecto al suelo. Primero, la salud física, la salud química y la salud biológica. En la salud física, nosotros entendemos por la salud física al equilibrio del suelo en conservar y drenar el agua. Esto tiene que ver con la textura, bueno, con la porosidad, la permeabilidad, entre otros factores. Otro factor clave que debemos de tener en cuenta es la salud química. Este es el equilibrio de nutrientes en el suelo a comparación de la salud física, pero que estos están disponibles para las plantas, para que el cultivo pueda desarrollarse y crecer perfectamente. Y por último tenemos la salud biológica. Este presenta la actividad viva, tanto los microorganismos como los macroorganismos que ayudan a la actividad del suelo. Está relacionado también con el contenido de materia orgánica y acá concluimos que mientras más microorganismos tengamos, más fácil y rápido se descomponen los residuos. Aquí les presento una figura bien simpática para que más o menos nos concentremos en el siguiente concepto. En la figura 1 podemos observar, bueno, varios se imaginarán qué es lo que hay acá. Acá esto es la imagen de una punta de aguja. Es la imagen de una punta de aguja de coser, la que tenemos en casa. En la segunda imagen, ya un poco más cerca, luego viene la tercera y la cuarta, y aquí nos damos cuenta que el actor principal al que vamos a enfocarnos, que se trata de los microorganismos. ¿Se imaginan entonces cuántos microorganismos podemos encontrar en una aguja haciendo este conteo que se viene del 1, del 2, del 3, del 4? Son millones y millones de microorganismos que solo tenemos en una aguja o en una punta del lapicero que tengamos en la mano. Y por ello vamos al siguiente concepto, que son los microorganismos propiamente dichos. ¿Qué son los microorganismos? Son pequeños seres vivos que se consideran esenciales para la vida debido a su amplia diversidad y distribución en el planeta. Algunos de los microorganismos más estudiados pertenecen al grupo biológico, como son los prototipos, los usuarios, algas, hongos, bacterias. Y estos son efectivos cuando están en óptimas condiciones para adecuarse a los sustratos que van a crecer, al agua disponible, al oxígeno también, porque hay algunos que crecen en ausencia y otros en presencia del oxígeno, a un pH determinado, a la temperatura del medio ambiente, entre otros factores. Más o menos se estima que existe entre 10, perdón, de 10 a la 12 especies, ojo, especies de microorganismos. Y todavía no han sido identificados aún la mayoría. Estos microorganismos están en constante estudio y ahora sabemos que en la agricultura son bastante imprescindibles para mantener la fertilidad del suelo, por tanto, la salud de las plantas. Depende también mucho de una especie de simbiosis. Las bacterias y hongos suministran nutrientes y agua a la planta, mientras que la planta suministra azúcares y otros carbohidratos, lo que esto permite favorablemente crecer a las plantas y tener una mayor productividad en los cultivos. El problema. Aquí vemos un agricultor, bueno, bastante triste, ¿no? Arrodillado, que no sabe qué hacer ya con el suelo que tiene, con los cultivos. No crecen. Se pregunta por qué ya no crece como antes, ¿no? Pero el tema es que no se da cuenta de las prácticas que está realizando. Entonces, los suelos de hoy ya no son como antes. Tenemos suelos muy empobrecidos con poca población microbiana. Las causas pueden ser muy diversas. Son más que todo malas prácticas agrícolas que hacemos a nuestros campos y no son conscientes, ¿no? El abuso, como el abuso de los fertilizantes químicos, los monocultivos que podemos desarrollar en el suelo y también un desequilibrio de consumo del agua. Todo esto ocasiona definitivamente una disminución en la calidad y cantidad de microorganismos, lo que genera el equilibrio para nosotros tener una productividad eficaz. Bueno, ¿y cómo podemos mejorarlo? Hay una palabrita clave que es el biomimetismo. ¿Qué quiere decir el biomimetismo? Es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de nuevas tecnologías innovadoras. ¿Con qué intención? Con la intención de resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ya ha sabido resolver. Entre otras palabras, este biomimetismo quiere decir que nosotros optamos a lo que hace la naturaleza para devolverle lo que ella nos ha dado a nosotros. De manera que haremos nosotros, lo que haremos es identificar estos microorganismos benéficos, reconocerlos, reproducirlos y ponernos en contacto con el suelo. y esto va a favorecer al desarrollo de los cultivos. Para que el intercambio continúe y siga facilitando la vida de los cultivos, también podemos, este origen también puede ser completamente manual, estas soluciones son ecológicas y promueven una agricultura sostenible, minimizan los residuos en el suelo y son inocuas para el ecosistema y el consumidor. O sea, es realmente completo poder ayudar a lo que la naturaleza nos ha dado. Entre estos microorganismos vamos a especificar los microorganismos benéficos, es un consorcio, es una mezcla de microorganismos constituidos específicamente por levaduras, bacterias, ácido lácticas bacterias fotosintéticas, actinomycetus, bacillus, pseudomonas y otros. Como les dije, existen cantidad de especies de microorganismos que hasta la fecha el 1% solo se ha logrado identificar, todavía hay mucho por estudiar, hay mucho por investigar y en ese camino estamos. Estos microorganismos no han sido identificados todos, pero sí se reconocen sus efectos positivos en la naturaleza. Entre las características generales que tenemos de estos microorganismos benéficos están comúnmente en el suelo, en las plantas, en los alimentos, en los animales, comúnmente ese es su sitio de hospedero de los microorganismos. No son nocivos ni tóxicos, no son genéticamente modificados por el hombre y sobre todo son naturales y altamente eficientes. Al entrar en contacto con esta materia orgánica se segrean sustancias beneficiosas como vitaminas, fitohormonas, ácidos orgánicos, sustancias antioxidantes también que van a ayudar a la materia orgánica, a la planta en sí y mejoran el equilibrio natural. El funcionamiento. Ya tenemos más o menos los conceptos de los microorganismos, del desarrollo sostenible que debemos de tener, ya sabemos la problemática también, como les dije, en la agricultura para el 2050 más o menos seremos unos más de 9 mil millones de habitantes en el planeta. Esto conlleva a incrementar el 70% de producción de los alimentos y es un reto muy importante para los agricultores ya que en Latinoamérica entre el 80 al 85% de los alimentos llegan a nuestras mesas, que llegan a nuestras mesas, son producidos por los pequeños agricultores. siendo estos los responsables de nuestra seguridad alimentaria. Entonces, como conclusión, nosotros debemos tener en cuenta que es importante cuidar y promover la agricultura familiar en un enfoque sostenible, ya que también se calcula que para este año 2050 que les mencioné, un 90% de estos suelos agrícolas en el mundo estarán altamente degradados por malas prácticas como la quema, quizás el arado excesivo, el monocultivo o el uso indiscriminado de los agroquímicos. Entonces, ahí viene a tallar estos microorganismos benéficos. ¿Cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? Como punto número uno tenemos que neutraliza los malos olores. Se pueden usar en baños, en cocinas, en habitaciones con olores un poco a humedad, en los mismos zapatos, en las ropas y los lugares ocupados por los animales domésticos, en las camas o en donde siempre se acuestan. Quizás tengamos un perrito, un gatito en la casa. Podemos aplicarlo esto para neutralizar estos olores. También promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Esta característica la hacen las bacterias fotosintéticas y las levaduras. Estas bacterias fotosintéticas la acción que hacen es que producen sustancias nutritivas para las plantas y microorganismos heterótrofos y transforman también estas sustancias que producen olores desagradables como es el metano, el amoníaco, en ácidos orgánicos que no producen mal olor y que no son nocivos también para nosotros. Las levaduras son son los que van a formar las vitaminas las hormonas las enzimas para que ayuden el crecimiento de los actinomisetos y los activos también. Como otro punto del funcionamiento tenemos que acelera la descomposición de la materia orgánica ¿qué quiere decir? Que reduce el tiempo en el proceso quizás tengamos en el compostaje podemos usarlo reduce el tiempo considerablemente y también ayuda a controlar los patógenos que atacan a las plantas. Estas acciones lo hacen las bacterias acidolácticas produce sustancias que aceleran esta descomposición y inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos. También como tercer punto tenemos la producción de antibióticos esta producción es realizada por los actinomisetos protegiendo antibacterias y hongos patógenos de los cultivos y por último tenemos que induce la fermentación rápida de la materia orgánica esto quiere decir que reduce la población de mucas. Bueno ya hablamos de todo el tema del funcionamiento lo importante que son estos pequeños seres vivos que no lo podemos observar a simple vista pero son indispensables en nuestra vida ¿cómo hacemos para nosotros producirlo? muy fácil como les comenté al principio estos microorganismos los encontramos en todos lados la idea es atraparlos y quedarnos con los microorganismos benéficos ¿no? para ello vamos a hacer una especie de un ejemplo en la cual vamos a utilizar insumos que podemos encontrarlos en el mercado en nuestra casa misma son muy fáciles de conseguir y acá les presento una receta muy interesante la cual primero debemos de tener un recipiente con tapa ¿no? que se cierre bien ese recipiente que no le entre ni nada de aire aproximadamente de 5 litros esta producción de microorganismos es para una receta de 4 litros de microorganismos benéficos como inoculo luego debemos de tener una muestra biológica en cantidad de 1 kg esto puede ser la col acelga apio perejil espinaca lechuga cualquiera de estas muestras biológicas podemos conseguirla mientras no recomiendo que estas muestras estén frescas ¿no? como para la ensalada que nosotros vamos a consumir mientras más un poco descompuesta tenga las hojitas medias negras mejor esta muestra biológica va a ayudar como hospedero para estos microorganismos benéficos luego tenemos como otro ingrediente el agua es muy importante que esta agua no esté clorada porque va a matar los microorganismos y no va a dejar que se reproduzcan que se proliferen agua en cantidad de 2 litros melaza un 20% de la mezcla que quiere decir que si tenemos 1 kg de muestra y 2 litros de agua más o menos son entre 3 kilos 3 litros de la mezcla el 20% serían 600 gramos esta melaza va a ayudar a activar estos microorganismos en el aporte de energía y esto va a ayudar también para su proliferación si no tenemos melaza que podemos usar azúcar rubia una mezcla con un poco de agua echamos también 600 gramos de azúcar rubia y lo mezclamos con un poco de agua no tanto y lo lo echamos a la mezcla si no tenemos azúcar puede ser las bolas esas de chancaca también que venden en los mercados también puede ser otra alternativa luego tenemos otro insumo que es el hígado es un 10% de la mezcla la mitad de la melaza este hígado ayuda al crecimiento de los microorganismos la melaza ayuda a la energía un poco a activar los microorganismos y la sal que es una sal de mesa común y corriente que nosotros usamos para la alimentación en un 5% que son 150 gramos la sal que función cumple la única función que cumple es regularizar el crecimiento de nuestros microorganismos que solamente crezcan los microorganismos benéficos y no otro tipo de microorganismos que puedan dañar posteriormente a nuestra agricultura tenemos ya los insumos y preparamos pasamos a la preparación de estos microorganismos para la preparación primero vamos a hacer la selección que vamos a pasar la muestra vamos a pesar la muestra biológica en la cual nosotros hemos conseguido el col la selga la lechuga dependiendo que tengamos a disponibilidad y la fraccionamos la trituramos o licuamos cualquiera de esas tres metodologías la cosa es que el tamaño esté lo más pequeño posible porque los microorganismos son seres muy pequeños que mientras más chiquito esté la materia orgánica más lo va a degradar entonces mientras más pequeño más rápido va a ser su proliferación luego ya tenemos los insumos esta muestra biológica la trituramos y la llevamos ya al recipiente le adicionamos esos dos litros de agua recuerden que era un kilo de muestra biológica y dos litros de agua luego se adiciona la melaza en un 20% la sal de mesa y se homogeneiza bien toda la mesa una vez homogeneizado por unos dos tres minutos con un pequeño alo o un recipiente que tengan para mover la cerramos herméticamente ojo la cerramos herméticamente que no entre nada de oxígeno luego para la recuperación de estos microorganismos vamos a esperar unos 7 a 10 días dependiendo la temperatura del ambiente que nosotros tengamos en casa o en donde lo vayamos a producir se observa en la superficie aquí pueden observar en la primera foto imagen una capa blanquecina en la superficie y un olor a fermento típico a una chicha de jora es un olor muy agradable eso ya quiere decir que ya está funcionando ya está en actividad lo que hemos hecho los microorganismos cuando el pH esté por debajo de 4 quiere decir que ya está listo para separar la parte líquida porque va a haber un inoculo un sobrenadante y comenzar su escalamiento para nosotros poder multiplicar estos microorganismos el indicador del pH ácido que es por debajo de 4 debe ser 3.8 3.5 3.9 siempre por debajo de 4 dice que no que se va a formar moléculas orgánicas que protegen a los minerales para que estén disponibles para las plantas y este pH también favorece la proliferación del lactobacillus además el uso del ácido láctico como les comenté inhibe el crecimiento de bacterias patógenas es bastante fundamental que el pH esté por debajo de 4 para nosotros poder usarlo o poder llevar a un escalamiento mayor luego de ello ya que hemos nos hemos este percatado que este pH es ácido procedemos a almacenar el inoculo madre hasta que se vaya a utilizar en un lugar fresco y oscuro que no le entre ningún rayo de luz solar bueno nosotros ya tenemos la preparación de los 4 litros como le indiqué anteriormente y ahora que hacemos para nosotros comenzar a producir nuestros propios microorganismos con un escalamiento de 20 litros simplemente tenemos un recipiente con tapa ya un poquito más con mayor capacidad en este caso de 20 22 litros tenemos ya nuestra producción de inoculo madre solamente vamos a utilizar un litro de los 4 litros que ya hemos producido agua también preferiblemente no es crucialmente sin cloro 18 litros melaza 1 o 2 kilos hígado también un 10% de la mezcla y la sal en un 1% para seguir los mismos aspectos que ya les indiqué anteriormente luego de ello también esperar entre 10 12 días 15 días vamos monitoreando dependiendo de la temperatura en el que nosotros vamos a realizar este procedimiento una vez que nosotros ya tengamos estos inóculos puros madres y ahora ¿cómo lo aplicamos? ¿qué hacemos con estos microorganismos? en cultivos es dependiendo el tipo de cultivo que se va a sembrar cada cultivo tiene su requerimiento de nutrientes de materia orgánica entonces esto va a depender pero se recomienda entre 2 a 5% mezclado con agua y luego se echa tipo como un abono foliar como un corriente ¿qué van a hacer estos microorganismos en los cultivos? van a controlar patógenos indeseables y de esta manera favorece su crecimiento perdón aquí pueden ser usados también en lo que es en los semilleros aumentando la velocidad y porcentaje de germinación hay que hacer pruebas con cada semilla como he leído cada semilla tiene su requerimiento hay que hacer unas pruebas pequeñas de germinación y también en las plantas incrementa su calidad y productividad de los cultivos otra de las aplicaciones también que nosotros vamos a ir desarrollando durante las ponencias más adelante es para acelerar la descomposición de la materia orgánica vamos a presentar biotecnologías como es el compostaje el vermicompostaje producción de lombrices producción de humus los violes también unos biodigestores convencionales el Bokashi entre otras biotecnologías que nosotros estamos preparando para más adelante en cada riego se se recomienda aplicar 20 litros de mezcla por cada metro cúbicos en este caso es una pila de compost cada metro cada metro cúbico se recomienda 20 litros de la mezcla y esta mezcla va a estar compuesta entre 10 a 15% mezclado con agua 10 ¿qué quiere decir? 10 10 partes de microorganismos por 100 partes de agua esto va a requerir esa esa composición y dentro de ello usamos los 20 litros de la mezcla para regarlos en las pilas esto es este riego va a ser cada vez que se volteen las pilas que sea necesario para su aireación y homogenización bueno estos estos microorganismos convierten los desechos en abonos orgánicos inofensivos útiles y de muy buena calidad evitando también la proliferación de insectos como moscas ¿no? también lo había detallado también se han hecho investigaciones para controlar lo que son las moscas y los malos olores en borrales en establos de ganado lechero esto reduce estos malos olores y poblaciones de insectos solo se aplica la cantidad suficiente para cubrir la cama superficies cercanas sin que llegue a una excesiva humedad o sea puede ser un un riego superficial en una proporción del 5 al 10% mezclado con agua de ese microorganismo que hemos nosotros hemos producido ese es en el inoculo entonces nosotros debemos usar entre el 5 al 10% y le añadimos un poco de agua ¿no? bueno estas son las aplicaciones más comunes que se tiene y dentro de las recomendaciones esta es la clave ¿no? como le decía al inicio para un futuro mejor con la generación de productos agrícolas en base a una agricultura limpia nosotros debemos de tener cuidado a tener nuestro suelo saludable para nosotros también tener unos cultivos limpios y así también cuidar nuestra salud entonces tanto los productores como los consumidores debemos también de tener cuidado al entorno en el que vivimos para no dañar la actividad productiva y también este éxito del uso de los microorganismos debe ser demostrado a través de parcelas experimentales demostrativas con la finalidad de producir un verdadero impacto en su adopción en la agricultura sustentable bueno aquí como actividad dentro del proyecto suelos y aguas hemos realizado un mes pasado capacitaciones técnicas con respecto al plan de investigación del efecto sistema MILPA esto es con la asociación de agricultores del valle de Omas en la provincia de Yauyos departamento de Lima este sistema MILPA les cuento un poco que es un sistema agrícola donde se asocian árboles frutales con cultivos anuales pueden ser maíz el frijol el alfalfa entre otros dando así una asociación y diversidad de cultivos que se siembran en las parcelas esto se aprovecha esto aquí se aprovecha lo que es el uso eficiente de las parcelas sin degradar el suelo ni el ecosistema esta es una charla que se dio a los a los productores del valle de Omas sobre la producción de estos microorganismos benéficos se hizo una especie de capacitación en temas de la producción llevamos lo que son los insumos ellos mismos lo prepararon y también lo aplicaron en esta en esta fotografía segunda que ven lo aplicaron en el en la materia orgánica y bueno ya está en proceso para que ellos produzcan su propio abono y puedan disponerlo en sus cultivos también hemos realizado lo que son visitas técnicas en las parcelas de diferentes asociados para sus evaluaciones respectivas y bueno eso es todo lo que les tenía que presentar muchas gracias por su atención y espero que haya sido de gran ayuda para su formación muchas gracias muy bien ingeniero Luis Felipe agradecemos su buena presentación y así mismo a todos los participantes que nos han acompañado en esta retransmisión por las redes del Instituto Nacional de Innovación Agraria bueno amigos y amigas nuevamente se les hace recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat de la retransmisión de Youtube o también en el formulario que se ha juntado en ese chat de la retransmisión de Youtube para que el especialista el ingeniero Luis Felipe pueda responder a sus preguntas dudas consultas y bueno creo que hay una pregunta ingeniero Felipe el cual nuestro amigo Eddy Mendoza menciona o pregunta conoce alguna guía para la producción de microorganismos benéficos de diferentes cultivos alguna guía es lo que pregunta en realidad una guía aló ingeniero Felipe si podría prender su cámara también para que los conozcan los participantes le agradecería mucho perfecto me confirma si es que se logra ver si ya bueno una guía en sí para los para la elaboración de estos microorganismos benéficos no hay lo que nosotros debemos de tener bien claro es que debemos de usar lo que tengamos en campo y no encontramos las muestras biológicas como alcohol la selga el perejil podemos iniciar de muchas de muchos otros materiales orgánicos como los estiércoles también de los animales entonces tenemos una variedad infinita de los residuos para poder producir y ya bueno ya les di más o menos la receta para nosotros mismos tener nuestros microorganismos y posteriormente hacer su escalamiento muchas gracias por la respuesta ingeniero Felipe al parecer hay más consultas bueno la siguiente consulta es de nuestro amigo Martín Sáenz que menciona cómo es que sé cómo sé que el inóculo está listo para su utilización esa es la pregunta perfecto muchas gracias por la pregunta como le había comentado dependiendo de la temperatura que nosotros tengamos en donde vamos a producir estos microorganismos que es entre aproximadamente 7 10 hasta 15 días máximo mientras más temperatura es más rápido unos 7 días 8 días 9 días en la costa nos damos cuenta porque abrimos el recipiente y vemos la capa blanquicina que tiene un olor a fermento muy agradable y si podemos hacer una prueba de campo con esas tiras de pH sería perfecto ahí podemos observar que si el pH está por debajo de 4 ya ese inóculo está listo para ser usado o si quieren para ser escalado y producir más microorganismos benéficos muy bien gracias por la respuesta ingeniero Felipe otra consulta adicional de parte de nuestro amigo Eric Yerena creo que ya es varias veces que está atento a las capacitaciones técnicas virtuales del proyecto suelos y aguas así que un saludo para el amigo Eric y esperamos contarnos a futuro sus siguientes participaciones y menciona la pregunta que es la aplicación de maleza al 20% del volumen total ¿cómo puede sustituirse la maleza por azúcar rubia si se sabe que el azúcar brinda más de 15 veces los grados Briggs respecto a la maleza o hay una hay un porcentaje recomendado quizás en la aplicación del azúcar al sustituirse por maleza a ver puedes repetir porque no no lo agregué entender dice ¿cómo puede sustituirse la maleza por azúcar rubia si se sabe que el azúcar brinda más de 15 veces los grados Briggs respecto a la maleza bueno yo no mencioné nada respecto a la maleza que se pueda sustituir por azúcar rubia los sustituyentes eran la chancaca de la melaza ¿melaza? ¿qué quiso decir? sí ah ok ahora ya ok ¿cómo puede ser un sustituyente del azúcar ¿verdad? sí la melaza el azúcar por la melaza ah ya bueno es que en realidad estos microorganismos van a necesitar una fuente energética lo único que hace es van a agarrar esa energía y van a comenzar a reproducirse ¿no? mientras por eso nosotros le echamos un poco de sal también para que estos microorganismos los atrapemos considerablemente ¿no? y también no tener ciertos detalles como mencionó el participante bien muchas gracias ingeniero Felipe hay otra consulta en el chat de YouTube nuestro amigo Ricardo Flores pregunta ¿cuál es la finalidad del hígado en la mezcla? y si puede ser reemplazada por algún otro componente claro el hígado como le comenté es el que aporta lo que es para para dar un poco más de reproducción a estos microorganismos hígado bueno preferiblemente que sea hígado o si no si tenemos restos de lo que es a ver de la menudencia ¿no? del pollo quizás un poco de de intestino ¿no? de nosotros tengamos en nuestra producción pecuaria también sirve para para ayudar a estos microorganismos en su proliferación bien gracias ingeniero Felipe nuestro nuestra amiga Marcia Pérez menciona o hace la pregunta si la producción de microorganismos benéficos ayudaría a controlar las enfermedades en el cultivo de cacao esa es la pregunta sí claro ayuda a controlar las enfermedades en diversos tipos de cultivo recordemos que tenemos los aquinomisetos esos aquinomisetos son microorganismos que ayudan en la salud de las plantas tanto en el cacao en todos los cultivos en general la dosis para para nosotros disponer debemos de un poco manejarlo más más detalladamente quizás en algún momento le echamos unos 5 litros para ver cómo funciona se funciona bien en buena hora pero la proporción si hay que tenerla clara es entre 2 a 5% de la mezcla pero sí ayuda gracias a estos actinomisetos que están presentes y se forman en la proliferación de estos microorganismos benéficos muy bien gracias por la respuesta ingeniero hay otra consulta que nuevamente nuestro amigo Jesús Saenz que es de la estación experimental agraria San Roque pregunta después de que hago el escalonamiento cuántos días espero para aplicarlo en campo esa es la consulta recordemos que claro nosotros tenemos el inóculo madre de 7 a 10 12 días dependiendo de la temperatura como les indiqué luego de ello podemos escalarlo inmediatamente nosotros el inóculo madre ya está listo para su aplicación luego de su escalamiento también igual entre 7 10 15 días nosotros nuestro óptimo nuestra razón para nosotros hacer este uso es simplemente observarlo ver si tiene un olor agradable si vemos la capa blanquecina que les indiqué entonces una vez ya está formado ese consorcio microbiano nosotros podemos utilizarlo libremente sin ningún problema muy bien creo que tenemos una última pregunta ingeniero Felipe el cual viene de nuestro amigo Javier Avilés que menciona ¿por qué añadimos sal de oruro de sodio? ¿por qué se añade la sal? perfecto buena pregunta si les mencioné también en la pregunta anterior es un poco para regularizar el crecimiento de estos microorganismos recordemos que también hay microorganismos patógenos que se pueden infiltrar a esta producción que nosotros tengamos entonces la sal un poco va a ayudar a regularizar esta producción y que no nos escape por ahí un microorganismo que a las finales no va a hacer daño a las plantas ¿no? por eso también es bueno poder identificarlos poder ver qué tipos de microorganismos tenemos dependiendo los insumos que nosotros utilicemos nosotros les he dado una receta bastante fácil de conseguir pero también podemos sustituir con otros residuos ¿no? entonces dependiendo de cada residuo nosotros vamos a tener cada especie de microorganismos y cada cantidad de microorganismos entonces es bueno también saber qué composición de cantidad de microorganismo tiene nuestro consorcio nuestro producto que nosotros hemos hecho entonces de ahí respecto a ello nosotros vamos a hacer el uso adecuado dependiendo de las dosis si es para los cultivos si es para la degradación de materia orgánica si es para reducir los malos olores entonces más o menos ahí tenemos que tener un poquito de cuidado ¿no? siempre es bueno también saber qué es lo que tenemos dentro de lo que producimos y bueno eso sería todo ¿no? Muy bien nuevamente muchas gracias ingeniero esa fue la última pregunta ingeniero Felipe gracias por la buena presentación y y las respuestas a las preguntas de parte de nuestros participantes que nos están siguiendo en las redes del del INEA en el enlace de YouTube quizás como último mensaje ingeniero Felipe y claro bueno este curso es una introducción a lo que nosotros debemos hacer ya ser conscientes de lo que nosotros estamos produciendo si de verdad nosotros tenemos una rentabilidad buena también debemos de darle una buena salud a nuestros suelos así nosotros tener mejores cultivos y esto es un círculo de esos cultivos van a ser unos cultivos más sanos y a las finales nosotros mismos nos vamos a cuidar entre todos esta presentación como les digo es el inicio para una serie de presentaciones que vamos a tener respecto a la valorización de los residuos a concientización de lo que debemos hacer realmente y bueno ya es momento de poner en marcha todo el tema de la gestión ambiental que es tan importante también como lo económico y lo social como les presenté respecto al desarrollo sostenible recordemos que nosotros ya estamos en una fase en la que estamos poniendo en peligro la generación futura de los alimentos de los recursos naturales entonces una manera una salida es nosotros valorizar lo que tenemos valorizar lo que en algún momento se llamó basura separarlo de nuestras casas en nuestras fincas en nuestras ganaderías también valorizar lo que nosotros tengamos en algún sitio y apoyarnos con varias tecnologías que son realmente fáciles y aquí vamos a estar nosotros para brindarles esas capacitaciones y ayudas y bueno estamos atentos ante cualquier consulta o información que deseen tener muy bien muchas gracias ingeniero Felipe entonces se recuerda que esto va a ser una serie de presentaciones y este es un es un paso inicial así que vamos a seguir hablando en lo que es la valorización de residuos orgánicos y bueno muchas gracias ingeniero Felipe es preciso mencionar que en marzo el proyecto suelos y aguas se ha dado esta presentación así como anteriores veces y bueno y también gracias al proyecto de suelos y aguas se pone a disposición una red de 12 laboratorios de suelos aguas y foliares que estoy compartiendo en estos momentos y estos son los contactos son los de cada laboratorio en cada región ubicada así que están a disposición de nuestros hermanos y hermanas productores bueno entonces estamos llegando al fin de la presentación del evento del día de hoy bueno nos pedimos sin antes mencionarles que nos vemos el martes 15 con el tema de encalado de suelos tropicales a la misma hora a las 3 pm por el canal de youtube del instituto nacional de innovación agraria muchas gracias por su por la asistencia por las las expectativas y bueno hasta el siguiente martes